¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy Mundial Intraterrestre. Vengo desde el alma del planeta para responder a todas tus preguntas. Juegos y diversión, preguntas por montón. Aprenderte lo que nos rodeas divertido. Todo es un descubrimiento. ¡Vamos a divertirnos y aprender! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!